Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Que tengan un día maravilloso. Como siempre, muchachas, la vida es bella. Bueno, le preguntaron a Najita si Candy y Anojito tienen hijos. Y dice, tienen que usar su imaginación y que Candy sí es feliz. Que si Candy es feliz, entonces, ¿tiene hijos? ¿Muchos? Como un hogar de poni. Ella se rió. No añadió nada más. O sea, usa tu imaginación. Yo me la imagino rodeada de niños, unos cuatro por ahí, tres, cuatro. Para la época, o bueno, espero no ser un poco impertinente, pero creo que no había mucho método anticonceptivo, entonces. Imagino que tuvo unos cinco por ahí. Cinco o seis. Y si el dinero alcanzaba para más unos siete, ocho.